Seguimos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Vamos por el capítulo 10, La antorcha de Wiat. Eugene Lawson estaba sentado ante su escritorio como si fuese el panel de control de un bombardero desde el que comandase un continente allí abajo. Pero lo olvidaba de vez en cuando y se encorvaba con sus músculos relajándose dentro del traje como si estuviese haciéndole muecas al mundo. La boca era su única parte que no podía mantener firme en ningún momento. Era incómodamente prominente en su flaca cara, atrayendo los ojos de cualquier interlocutor. Cuando hablaba, un movimiento recorría su labio inferior, retorciendo su húmeda carne en extrañas contorsiones que tenían vida propia. No me avergüenzo de ello, dijo Eugene Lawson. Señorita Taggart, quiero que sepa que no me avergüenzo de mi pasada carrera como presidente del Community National Bank de Madison. No he hecho ninguna alusión a la vergüenza, dijo Dagny fríamente. Ninguna culpa moral se me puede atribuir, teniendo en cuenta que perdí todo cuanto poseía al quebrar ese banco. Me parece que yo tendría derecho a sentirme orgulloso de un sacrificio así. Yo solo quería hacerle unas preguntas sobre la 20th Century Motor Company que estaré encantado de responder a cualquier pregunta. No tengo nada que ocultar, mi conciencia está limpia. Si usted pensó que ese tema me resultaría engorroso, usted estaba equivocada. Quería preguntarle por los hombres que eran dueños de la fábrica en la época en que usted le dio un crédito a... eran hombres totalmente buenos, eran un riesgo totalmente sano. Aunque, por supuesto, estoy hablando en términos humanos, no en términos de dinero frío, que es lo que uno está acostumbrado a esperar de los banqueros. Les hice un préstamo para la compra de esa fábrica porque ellos necesitaban el dinero. Si la gente necesita dinero, eso era suficiente para mí. La necesidad era mi criterio, señorita Taggart. La necesidad, no la codicia. Mi padre y mi abuelo construyeron el Community National Bank solo para amasar una fortuna para ellos mismos. Yo puse esa fortuna al servicio de un ideal más alto. No me senté sobre montones de dinero y exigí garantías de gente pobre que necesitaba préstamos. El corazón era mi garantía. Claro que, no espero que nadie en este país materialista me comprenda. Las recompensas que recibí no fueron de esas que apreciaría gente de su clase, señorita Taggart. La gente que solía sentarse frente a mi escritorio, en el banco, no se sentaban como hace usted, señorita Taggart. Ellos eran humildes, inseguros. Estaban abrumados por preocupaciones, con miedo de hablar. Mis recompensas eran las lágrimas de gratitud en sus ojos. Las voces temblorosas, las bendiciones. La mujer que besó mi mano cuando le concedí el préstamo que ella había implorado en vano en todos los demás sitios. ¿Me dice, por favor, los nombres de los hombres que eran dueños de la fábrica de motores? La fábrica era esencial para la región, absolutamente esencial. Estaba totalmente justificado hacerles ese préstamo. Le proporcionó empleo a miles de trabajadores que no tenían otra forma de ganarse la vida. ¿Conoció usted a algunas de las personas que trabajaron en la fábrica? Desde luego, las conocía a todas. Eran las personas las que me interesaban, no las máquinas. Yo me preocupaba por el lado humano de la industria, no por el lado de la caja registradora. Ella se inclinó ilusionada sobre la mesa. ¿Conocía a alguno de los ingenieros que trabajaban allí? ¿A los ingenieros? No, no. Yo era mucho más democrático que eso. Eran los trabajadores de verdad los que me interesaban, los hombres comunes y corrientes. Todos ellos me conocían de vista. A menudo, yo entraba en las tiendas y ellos me saludaban con la mano, gritando, ¡Hola, Jim! Así es como me llamaban, Jim. Pero estoy seguro de que eso no le interesa, es agua pasada. Ahora bien, si usted realmente ha venido a Washington para hablarme de su ferrocarril, se iriguió enérgicamente, volviendo a la postura de piloto de bombardero. No sé si puedo prometerle algún trato especial, teniendo en cuenta que debo considerar el bienestar nacional por encima de cualquier privilegio o interés privado que... No he venido a hablarle de mi ferrocarril, dijo ella, mirándolo perpleja. No tengo el menor interés en hablarle a usted de mi ferrocarril. ¿No? Él sonó decepcionado. No, he venido a por información sobre la fábrica de motores. ¿Podría usted tal vez recordar el nombre de alguno de los ingenieros que trabajaban allí? No creo haber preguntado nunca sus nombres. No me interesaban los parásitos de la oficina y del laboratorio. Me preocupaban los auténticos trabajadores, los hombres de manos callosas que mantenían la fábrica funcionando. Ellos eran mis amigos. ¿Puede darme algunos de sus nombres? ¿Cualquier nombre de cualquiera que trabajara allí? Mi querida señorita Taggart, hace mucho tiempo de eso y había miles de ellos. ¿Cómo puedo recordarlos? ¿No puede recordar ni a uno, aunque sea solo a uno? No, ciertamente no puedo. Tantas personas han llenado siempre mi vida que no se puede esperar que recuerde gotas individuales en el océano. ¿Estaba usted familiarizado con la producción de esa fábrica? ¿Con el tipo de trabajo que estaban haciendo o planeando? Desde luego, yo me tomé un interés personal en todas mis inversiones. Yo iba a inspeccionar la fábrica muy a menudo. Les estaba yendo magníficamente bien. Estaban consiguiendo verdaderas maravillas. Las condiciones de alojamiento de los trabajadores eran las mejores del país. Vi cortinas de encaje en todas las ventanas y flores en las repisas. Todas las casas tenían una parcela de tierra para un jardín. Habían construido una nueva escuela para los niños. ¿Sabía usted algo sobre el trabajo que estaban haciendo el laboratorio de investigación de la fábrica? Sí, sí, tenían un laboratorio de investigación estupendo, muy avanzado, muy dinámico, con una visión de futuro y grandes planes. ¿Recuerda usted haber oído algo acerca de unos planes para producir un nuevo tipo de motor? ¿Motor? ¿Qué motor, señorita Taggart? Yo no tenía tiempo para detalles. Mis objetivos eran el progreso social, la prosperidad universal, la fraternidad y el amor humano. El amor, señorita Taggart, esa es la clave de todo. Si los hombres aprendiesen a amarse unos a otros, eso resolvería todos sus problemas. Dagny desvió la mirada para no ver los húmedos movimientos de su boca. Un pedazo de piedra con jeroglíficos egipcios estaba encima de un pedestal en un rincón de la oficina. La estatua de una diosa hindú con seis brazos como patas de araña estaba situada en una hornacina y un enorme gráfico con complicados detalles matemáticos como el gráfico de ventas de una firma de ventas por correo estaba colgado en la pared. Por lo tanto, si usted está pensando en su ferrocarril, señorita Taggart, como, desde luego, está haciendo en vista de ciertos posibles acontecimientos, debo indicarle que, aunque el bienestar del país es mi principal preocupación, al cual no dudaría en sacrificar los beneficios de cualquiera, «Aún así, nunca he cerrado los oídos a una súplica de misericordia y…» Ella lo miró y entendió qué era lo que él quería conseguir de ella, qué tipo de motivación le hacía funcionar. «No quiero hablar de mi ferrocarril», dijo, luchando por mantener su voz monótona y uniforme, mientras quería gritar de repugnancia. «Cualquier cosa que usted tenga que decir sobre ese asunto, por favor, dígaselo a mi hermano, el señor James Taggart». «Yo pensaría que en tiempos como estos, usted no perdería una rara oportunidad de alegar su caso ante…» «¿Ha conservado usted algunos de los archivos que pertenecían a la fábrica de motores?» Ella se sentó erguida con las manos firmemente apretadas. «¿Qué archivos? Creo haberle dicho que perdí todo lo que poseía cuando quebró el banco. Su cuerpo se había vuelto a poner fofo y su interés había desaparecido. Pero no me importa. Lo que perdí fue mera riqueza material. No soy el primer hombre en la historia que sufre por un ideal. Fui derrotado por la avaricia egoísta de quienes me rodeaban. No pude establecer un sistema de hermandad y de amor en solo un pequeño estado, en medio de una nación de buscadores de rentas y hurgadores de dólares. No fue culpa mía, pero no dejaré que ellos puedan conmigo. No van a pararme. Estoy luchando a una escala mayor por el privilegio de servir a mi prójimo. ¿Archivos, señorita Taggart? El archivo que dejé cuando salí de Madison estaba grabado en los corazones de los pobres, de quienes antes jamás habían tenido una oportunidad. Dagny no quería pronunciar ni una palabra innecesaria, pero no pudo contenerse. Seguía viendo la imagen de la vieja mujer de la limpieza fregando los escalones. ¿Ha visto usted esa parte del país desde entonces? Preguntó. ¡No es culpa mía! Gritó él. ¡Es culpa de los ricos que aún tenían dinero, pero que no quisieron sacrificarlo para salvar a mi banco y a la gente de Wisconsin! ¡No puede culparme a mí! ¡Yo lo perdí todo! Señor Lawson, dijo ella, haciendo un esfuerzo. ¿Recuerda por casualidad el nombre de la persona que lideraba la corporación que era dueña de la fábrica? ¿La corporación a la que usted le prestó el dinero? Se llamaba Amalgamated Service, ¿no? ¿Quién era su presidente? ¡Ah, él! ¡Sí! A él lo recuerdo. Se llama Lee Hunsaker, un joven con muchas cualidades que ha tenido que soportar terribles contrariedades. ¿Dónde está él ahora? ¿Sabe su dirección? ¡Vaya! Creo que está en algún lugar de Oregon, Grengill, Grengishville, Oregon. Mi secretaria puede darle su dirección, pero no veo de qué interés puede... Señorita Taggart, si lo que tiene en mente es intentar ver al señor Weasley Moach. Déjeme decirle que el señor Moach le da gran importancia a mi opinión en cuestiones que afectan a temas como ferrocarriles y otros. No tengo ningún deseo de ver al señor Moach, dijo ella levantándose. Pero entonces no puedo entender cuál fue su motivo para venir aquí. Estoy intentando encontrar a cierto hombre que solía trabajar para la 20th Century Motor Company. ¿Por qué quiere encontrarlo? Quiero que trabaje para mi ferrocarril. Él extendió los brazos muy abiertos con una expresión de incredulidad y algo indignada. En momentos como estos, cuando hay temas cruciales en entredicho. ¿Usted decide perder su tiempo buscando a un único empleado? Créame, el futuro de su ferrocarril depende del señor Moach mucho más que de cualquier empleado concreto que usted pueda encontrar jamás. Que tenga un buen día, dijo ella. Se volvió para irse y entonces él dijo con voz enardecida y penetrante. Usted no tiene derecho alguno a despreciarme. Ella se detuvo y lo miró. No he expresado opinión alguna. Soy totalmente inocente puesto que perdí mi dinero, puesto que perdí todo mi dinero por una buena causa. Mis intenciones eran puras. Yo no quería nada para mí. Nunca he buscado nada para mí, señorita Taggart. Puedo decir orgullosamente que en toda mi vida jamás he conseguido tener beneficios. La voz de ella era tranquila, serena y solemne. Señor Lawson, creo que debo decirle que de todas las declaraciones que un hombre puede hacer, es esa la que considero más despreciable. Nos vemos en el siguiente episodio. Seguimos con la antorcha Wiat, episodio 10, capítulo 10 de la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Gracias.